Y yo me voy a mover para acá, porque voy a presentar la última sesión de esta mañana, donde yo les voy a presentar al moderador de este panel, que quizás muchos ya lo conocen, pero yo se los voy a presentar de nuevo. Bueno, se trata de Arturo Servín, que es ingeniero en sistemas electrónicos del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, y además tiene un doctorado de la Universidad de York en el Reino Unido, es toda una personalidad, que anteriormente fue CTO del ACNIC y actualmente trabaja en Google como gerente de Peering y distribución de contenido para América Latina y el Caribe. Así que, bueno, los dejo con Arturo y su panel, que se titula Retos de un IXP principiante en pañales y adolescentes. Gracias. ¿Dónde están los panelistas? Porque si no, no va a haber mucho panel. Max. Bueno, ahí veo uno, dos, tres. Ahí están los cuatro. Se están escondiendo los panelistas, con toda la promoción que les he hecho. Sí, de hecho, son los mejores del mundo. A ver, ahora sí. Fue lo que pudo conseguir Arturo. Así que, bueno, un aplauso para todos ellos y espero disfruten la sesión. Gracias, Jorge. Bueno, primero, antes que nada, déjenme presentar aquí a nuestro panel. Todos ellos representan a puntos de intercambio de tráfico y la parte común de ellos es que son IXP pequeños. Y bueno, ser pequeño o grande es también un poco subjetivo y depende de la relación… Es subjetivo, vaya. Entonces, déjenme presentárselos. De aquí, de mi lado, primero tenemos a Max Larson Henry. Él es ingeniero de redes, instructor de ICT, emprendedor. Es actualmente el presidente de la Asociación Haitiana de Información y Tecnologías de Comunicación. También es vicepresidente de Internet Society en el capítulo de Haití. Es miembro también del board de AEDIC. Y también es un miembro fundador de Transversal, una compañía especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles. Y del punto de intercambio de Haití y también de Lucky X. Y también contamos con Max durante algunos años, de 2008 a 2014, como moderador del foro de políticas. Entonces, un aplauso a Max. Después tenemos a Guillermo Osorio. Guillermo, su carrera culminada de Ingeniería de Información de la Universidad Nacional de Asunción, técnico en redes e infraestructura en el Centro Nacional de Computación, apoyo técnico en la implementación del punto de intercambio de tráfico de Paraguay, IXPY, técnico a medio tiempo en redes de infraestructura de NIC Paraguay. Entonces, bienvenido Guillermo. Después tenemos a Edwin Salazar. Es ingeniero de sistemas de la Universidad de Azuay, Ecuador. Tiene un MBA con mención de proyectos de la Universidad de Viña del Mar. Actualmente CEO y fundador de IXP Ecuador, proyecto que se dio, que se da inicio de 2016. Y entre los años 2014 y 2015 fue confundador y vicepresidente de la Asociación de Proveedores de Servicio de Valor Agregado a Propsa. En el 2009 fundó la empresa Wifi Telecom, la cual continúa brindando el servicio de Internet en la Amazon ecuatoriana. Entonces, bienvenido Edwin. Y finalmente, pero no menos, tenemos a Glenn Pease. Él forma parte del equipo de tecnologías de información de NIC Costa Rica desde inicio de 2014, desempeñándose como ingeniero de redes para la operación del NIC y del punto de intercambio neutro de Internet. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes tecnologías relacionadas con redes de datos. Entonces, aplauso. Déjenme, me voy a mover para allá. Y bueno, primero, antes de empezarles a hacer preguntas, me gustaría que cada uno presentara un poco o hablar un poco de su punto de intercambio de tráfico, dónde están, cuántos miembros tienen, etcétera. Es una pequeña introducción que van a hacer ellos de unos minutos. Entonces, no sé cómo quieran empezar a pasar las presentaciones. Creo que aquí tengo algo, pero no sé si… Creo que son cuatro presentaciones diferentes. Ah, ok. Pensé que era una sola. Bueno, puse aquí sin querer la de IXP Ecuador. Entonces, supongo que Edwin. Es que estaba, era la primera que estaba aquí, entonces probé. A lo que no sé es cómo la pones en la pantalla, pero bueno. Bueno, es un gusto para mí compartir con ustedes la experiencia de la creación de un punto de intercambio nuevo en el país. Ecuador actualmente tiene dos puntos de intercambio. Nosotros tenemos poco tiempo de creación, vamos a cumplir apenas dos años. Nuestro proyecto se da inicio en enero del año 2017. Cuando empezamos, nosotros empezamos con un único punto de intercambio en la ciudad de Santo Domingo, cercano a Quito, entre Quito y Guayaquil, en realidad, la ciudad. Luego de este se aperturan puntos adicionales de intercambio de tráfico, en los cuales se han podido concentrar más de 280 ISPs pequeños del país. En realidad, muchos de ellos todavía no cuentan con recursos propios, no tienen asignación de recursos desde el ACNIC, debido a que por la capacidad de contenido que tienen o el consumo de tráfico, en realidad han decidido trabajar a través de un ACN de uno de los caries con quienes conseguimos un acuerdo, que es NEETEL. Entonces, él da cobertura a muchos de ellos. Es por eso que la cantidad de ISPs es grande, pero no refleja así con la cantidad de ACN que tenemos en el punto de intercambio, que son 10 en este caso. Actualmente estamos presentes en cuatro ciudades, que es Cuenca, es Manta, Guayaquil y el punto inicial, que es Santo Domingo. Las CDNs con las que contamos son cinco CDNs, Google, Facebook, Netflix, Akamai, CDH, que actualmente nos permiten pasar ya a nosotros en la red que interconecta igual a estos cuatro puntos de intercambio en el país, alrededor de 90 gigas en un año, bueno, vamos a los dos años ya en el mes de enero. Hemos tenido, como todos en el inicio, retos que generalmente nos ha tocado enfrentar y que hemos tenido que saberlos sobrellevar y poder ir dando respuesta y cambios a las circunstancias que se nos han venido presentando. Uno de los principales retos que tuvimos que enfrentar nosotros en realidad fue la falta de apoyo económico, el poder iniciar un proyecto que involucra de cierta inversión y que en sus inicios no es fácil conseguir el apoyo económico y la credibilidad de muchos de los organismos que pueden apoyar uno de los principales retos que nosotros enfrentamos. Para esto pudimos hacer un acuerdo con uno de los carriers del país, que es la empresa Netel que había mencionado, quien apostó al proyecto y de cierta manera fue quien ha logrado que esto pueda llevarse a cabo y que sea actualmente una realidad. Otro de los retos enfrentados es la falta de conocimiento al respecto, a pesar de haber tenido acercamientos con la gente del ACNIC, haber asistido a los eventos, igual se nos fue muy difícil recopilar conocimiento en cuanto al despliegue o cuáles eran las mejores recomendaciones que podíamos obtener en el proyecto. La limitación de recursos, igual al no contar con recursos, hablando desde la parte de direccionamiento IP a SN y sabiendo que ya el ACNIC había entrado en un proceso de carencia de recursos, de agotamiento de los recursos, también fue uno de los retos que se tuvo que enfrentar. En ese momento tuvimos la posibilidad, se dio en aquel entonces la oportunidad de hacer una transferencia de recursos de otra entidad que tenía direccionamiento IP, el cual no lo estaba utilizando. Entonces, eso de cierta manera nos ayudó a nosotros a poder utilizar ese direccionamiento y hacerlo útil de manera inmediata en la asignación de recursos a los ISPs pequeños, que como digo, en muchos de los casos todavía no cuentan, ni han pensado tampoco obtener recursos propios porque ya están reflejando tráfico y con direccionamiento IP de uno de los carriers. Luego de estos retos que nosotros hemos enfrentado, igual hemos tenido la posibilidad de al momento ser autos ostentables, hemos generado cierta confianza con los proveedores de contenido, igual mantenemos una muy buena relación en la cual han visto el crecimiento que hemos tenido, que es un proyecto que ha costado un poco de esfuerzo y sacrificio cristalizarlo, pero que en este momento consideramos que es autosustentable y que eso permite tener confianza. Y otro de los objetivos y los logros alcanzados, y muy importante igual, fue formar parte de LAGI-X, esto nos lo propusimos desde el inicio, igual ser un punto de intercambio que forme parte de la región. Los acercamientos desde un inicio con la gente de LAGI-X igual nos ayudó mucho y ahora somos un miembro más de la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico a nivel de la región. Bueno, eso es todo de mi parte, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Osorio, me represento al punto de intercambio de tráfico de Paraguay. Y me gustaría comentarles brevemente acerca de nuestra experiencia como punto de intercambio, cómo nos formamos y en qué estado estamos actualmente. Nosotros nos autodenominamos IXPI, estamos en el corazón de América, en Paraguay, tenemos 20 miembros asociados, estamos ubicados dentro de las instalaciones de una universidad, porque lo consideramos como un punto neutral. Somos muy pequeños, 3 gigas de intercambio y tenemos un poco más de dos años de existencia ahora mismo, dos años y medio. Básicamente el reto principal en la formación del punto de intercambio fue ponernos de acuerdo y hacer el puntapié inicial. Tuvimos un fuerte apoyo de ISOC, de NICBR, de la CONATEL de nuestro país, para la conformación también del esquema de gobernanza. Estamos muy cerca de crear una asociación, aún no somos autosustentables y no tenemos aún contenidos desplegados dentro de las instalaciones del IXP. Muchas gracias. 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 Although it has been operational since then I have to say that the initial discussion to build the exchange front started in 2000, around 2000 and 2001 between the members of the Haitian Internet community. it was necessary to have everyone on board including all the ISPs and members of the associations to make sure that we build trust within the community. And then when we were ready, we signed an agreement with NSRC, a network startup resource center. I think Elvay is here and he talked about it during the keynote on Tuesday. So in May, from May 4 to May 6, we organized a BGP workshop and then following the workshop, we took the opportunity to actually implement the Internet Exchange Point. So at 1 a.m. on May 6, the exchange got live. So as I mentioned, the exchange is operated by the IT Association, Association Haitienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication in French, which is a non-for-profit association that regroups all businesses and professionals working in ICT in Haiti. So not only network operators, ISPs, but also academic institutions and individual professionals in the field of ICT. So the exchange is based on a non-for-profit model. So money that we get from entry fees and recurrent monthly fee, membership fee, port fee, invest exclusively to make the exchange better. We have 11 members, five local members, including the local CCTLD and the other ones, the PCA server, the effort and a couple of CDNs. We have agreed with all the members that we are going in the direction of bilateral appearing. So it is not a decision of the board. It is by consensus among the members. And we are at two gig of traffic. We are transitioning from new equipment. So that means in the next few weeks we will be adding more, transitioning more server CDN to the new switches. So that means we will have more growth in terms of aggregated traffic. In terms of recent development and perspectives, probably you have heard about the IT Goes Global Initiative. It is a project by LACNIC. And one of the key components of this project is the ICT cluster. The main objective of this component is to help reinforce the internet infrastructure in Haiti. By building local capacity through training, help deploy IPv6. In fact, tomorrow we will have a presentation about that. And also help reinforce the internet exchange front using more robust equipment, adopting best practices, and deploying IXP manager to help automate a task that normally we used to do manually. What we are currently doing, we are a founding member of LACAX. We are doing our best to stay active within the association and in touch, exchanging best practices with other members. We think notwithstanding our size, we are facing the same challenges, so collectively we can grow together. And I would take the opportunity to encourage other new IXPs to join the association. We are also working strongly to attract local members to the internet exchange front, local content providers, attract more CDNs and consolidate what we already have. And also build partnerships with other regional organizations and looking at more collaboration opportunities for existing projects in the region, and LACC MANORES LPKI deployment project in the LAC region, and LAC TLD NECAST project. Thank you very much. Thank you very much. And our. And our. And our. Well, 90 years. My name. It's Glenn. It's assimilable. And I have wrong with your other name Gobierno Vincent Lang um, Para tratar, procurar de que entremos a la parte principal del panel, voy a ser muy breve. El CRIX, como nos autodenominamos, se crea en el 29 de abril del 2014. Ese día tuvimos la firma del acuerdo de conexión entre los primeros participantes, el NIC primeramente, TIGO y claro que fueron en su momento los que optaron o adoptaron el proyecto desde su arranque. Contamos en ese momento también con el apoyo del gobierno de la República, un apoyo ideal, podríamos decir, un apoyo de… Se nos dio la declaratoria de interés público sin que ni el gobierno ni el ente regulador específicamente tomaran un rol intervenzor o de alguna forma pudiera impedir el curso natural. El 3 de junio del mismo año tuvimos la primera conexión. Luego, el 4 de julio tuvimos el segundo miembro, pero nos enteramos justo después de hacer la conexión que uno era cliente del otro. Entonces, no tuvimos intercambio sino hasta el 9 de julio, cuando ya, un par de días después, ya apareció un tercer participante y empezamos ya a ver propiamente el intercambio de tráfico. Actualmente contamos con 30 miembros, 18 son proveedores de internet, 6 centros de datos, 3 administradores de DNS en el que también incluimos al NIC y 3 proveedores de contenido. Muy orgullosos de pertenecer a la QIX, la asociación de IXP de Latinoamérica y el Caribe. También a Edo Vieques, que es el equivalente para la zona euro. Desde el 2015 descartamos los prefíos inválidos en RPKI. Ese fue un logro, un trabajo muy interesante que hicimos y realizamos con todos los proveedores que estaban en ese momento y posteriormente con los que vinieron, de forma que pudieran correr, entrar al sitio de la NIC y ajustar sus prefijos de forma que no se vieran invalidados cuando hicimos el corte. También somos fundadores o miembros fundadores del programa MANRS. El ya tener RPKI de alguna forma nos allanó el camino para poder participar en MANRS y un programa interesante que nos ayuda a promover la seguridad, tanto en el XP como en general en la comunidad. Y siempre aprovecho para agradecer a los que están en la línea abajo, que nos han apoyado en todas las formas posibles, conocimiento, recursos, equipamiento. Entonces, a todos ellos, muchas gracias y listo. Gracias. Gracias. Sí, hola. Bueno, usa este por las dudas. Bueno, la parte interesante del panel. Creo que ya Edwin comentó un poco acerca de algunos de los retos que ellos tuvieron para empezar el punto de intercambio de tráfico, pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál creen que sea el reto principal que ustedes como IXPs pequeños o relativamente pequeños tienen contra IXPs mucho más grandes, por ejemplo, NIC-VR o los que están en IXBR o KBASE o AMSICS en Europa. ¿Cuál reto tienen ustedes que ustedes creen que ellos no tienen, por ejemplo? ¿Y cuál es ese mayor reto? So, for us, it has been, the main challenge has been to build trust within our community and to maintain this trust. That in every action that we are trying to do to move forward, we have to make sure that we maintain consensus among our members to avoid backlash. And also, I have to say, when you are small, there is the cost and budget factor to make sure that the IX stays sustainable. So, that would be my two specific elements. Bueno, al igual que lo mencionó acá el compañero, al ser pocos, el reto de la sustentabilidad es algo que hay que tomar en cuenta. Creo que al ser grande, tendrías más ventajas en cuanto a, digamos, el aporte que podría dar cada uno y, por ejemplo, la compra de capacidades. O sea, en nuestro caso, en particular, sería un esquema o un desafío, digamos, monetario. En nuestro caso, considero yo que en realidad tanto un ISP pequeño, un ISP grande, un IXP pequeño, un IXP grande, enfrentamos los mismos retos, porque el ser sustentable lo vas a enfrentar si es que eres pequeño, si eres grande, siempre tienes que trabajar arduo y bastante duro para lograr mantenerte en el tiempo. O sea, considero que no existe diferencia de retos en base al tamaño para nosotros, más bien al contrario, es el servicio como tal o la cantidad de confianza que puedas generar para que otros y ESP se puedan seguir sumando al punto de intercambio. Para mí, honestamente, creo que la diferencia de tamaño no hace la diferencia en los retos o en los beneficios que puedes llegar a tener. Gracias. En el caso de Costa Rica, en el CRIX, voy a también imitar a Max y plantear dos principales retos. Uno, lo planteo como el mantener o de alguna forma lograr hacer todo lo que se tiene que hacer, porque hay que acondicionar, hay que adquirir equipamiento, hay que prepararse incluso en áreas que no son cotidianas de un ingeniero propiamente de redes, hay que expandir un poco la línea de conocimiento, pero hacer todo eso de forma… o minimizando los costos. El Nico Costa Rica además es una organización sin fines de lucro que decidió emprender el proyecto con cierta noción de que habría ciertas limitaciones económicas que habrían que solventar y ajustarse. Y el segundo gran reto es un tema de lograr posicionarse, obtener confianza de los proveedores de internet. Algunos accedieron muy prontamente, pero hay otros que incluso todavía hoy tienen cierto recelo o desdén hacia el proyecto. Entonces, es una lucha constante, queremos que el IXP continúe creciendo y para eso necesitamos que confíen en nosotros y al mismo tiempo que le vean el valor de estar intercambiando tráfico. Muy bien, muchas gracias. Pensando un poco más abierto, no solamente en IXP como ustedes, sino también en cualquier IXP, obviamente el mercado de telecomunicaciones ha cambiado en los últimos 10 años, ha venido la parte móvil. Hemos visto que el tránsito se ha reducido también, el costo del tránsito. Entonces, a veces puede ser un poco más difícil justificar conectarse a un punto de intercambio, en lugares donde, por ejemplo, el transporte es caro, no sé, capacidad submarina que está en pocas manos, lo cual hace que sea difícil poderse conectar a los puntos de intercambio de tráfico. ¿Cuáles creen que son los retos que cualquier IXP tiene al día de hoy? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que estar trabajando? ¿Cómo tienen que cambiar para evolucionar, por ejemplo, a los nuevos retos de cloud computing, privacidad, etcétera? Entonces, no sé si tengan alguna visión de qué retos tienen los IXP en general el día de hoy. Aprovechando que ya tengo el micrófono, siento que un gran reto es mantenerse actualizado, tanto en equipamiento como en tecnologías. Como mencionas, muchas cosas nuevas se están sugeriendo, los precios cambian, los equipos. Un mercado que era relativamente pequeño en los equipos que uno podría considerar para ese tipo de infraestructura, muy rápidamente, en cuestión de unos tres años tal vez, se amplió de una forma importante. Entonces, ya ahora cuando piensas en actualizar tu equipo, tienes que considerar a muchas más oferentes, muchos más parámetros y diferencias entre los equipos. Y bueno, por el otro lado, mantenerse, como quien dice, mantenerse en el tiempo. Los miembros siempre tienen que ver el valor de adherirse y de permanecer ahí. Entonces, creo que es una línea relativamente delgada lo que se ocupa para que se pierda confianza y se pueda caer en alguna situación complicada. Considero yo que uno de los retos más importantes en realidad es el poder adaptarse a los cambios que se vienen dando, porque nada está planificado. En verdad, los últimos 10 años ha habido demasiados cambios. Esto ha obligado a que de cierta manera todos quienes estamos en el medio tengamos que irnos adaptando a los cambios que se vienen dando. No sabemos qué se depara, si de bien es cierto se puede prever ciertas cosas, pero no en su totalidad. Entonces, uno de los problemas que se han presentado, por ejemplo, en nuestro caso y que no fueron dimensionados de un inicio fue el tema del equipamiento. Nosotros empezamos con equipos o switch que no tenían la capacidad para pasar el tráfico que en este momento estamos pasando. Entonces, incrementa la demanda de tráfico, incrementa eso, obviamente eso conlleva a una nueva inversión en equipamiento. Al actualizarse, como decían ya, el tema de conocimiento, poder contar con tecnologías que de cierta manera permitan garantizar igual el tema de la privacidad de la información. Entonces, es un reto que no sólo lo enfrentamos los DXP, lo enfrentamos a nivel general la comunidad, o sea, poder irnos adaptando a todos los cambios que se vienen dando y de cierta manera saberlos llevar y poder convivir con ellos igual y a la par y estar dispuestos a seguir avanzando en el trayecto. Desde mi punto de vista, un reto importante, más allá, digamos, de la infraestructura y la tecnología, también es estar o desarrollar una confianza con los miembros y un canal de comunicación donde uno, ante, digamos, una eventualidad pueda comunicarse rápidamente con un miembro y poder trabajar juntos. Eso digo que es, o me parece que es un reto que todos los puntos de intercambio tienen. So, you have talked about the changes recently in the telecom market, and quite frankly, it is a pattern in all around the world. In our country, for example, there is a big talk about the OTT. From the point of view, an ISP and cellular operator, for example, they are losing, quote-unquote, a lot of money because of those services. As an end user, for example, instead of buying services to send SMS, the end user will have a data plan to use WhatsApp, for example, that a loss of revenue. So, the ISPs, the cellular operator, the telecom operators, have to adapt to this new reality, and the Internet Exchange Point has also to adapt to this new reality and take this environment, those new changes as opportunity to offer and to diversify services that they are offering to their members, and show them by using the infrastructure at the Internet Exchange Point, like the CDN, that will help them save some money. And this way, I think we still have our place and opportunity to stay relevant. And in the case of Haiti, I must say that despite we have two lending stations, the cost of international bandwidth is still high, some ISPs are still paying US$50 per megabit. So, for us, there is an opportunity to show the potential members that there are a lot of advantageous benefit to join the exchange to save money and to have better quality of services. Thank you very much. Me gustaría ahí también… bueno, voy a hacer otra pregunta más, pero me gustaría que la gente del público, si tiene preguntas, se sienta con confianza de ir al micrófono, entonces pueden ir haciendo fila y si tienen preguntas, en un momento más tomamos el micrófono. Me gustaría hacerles una pregunta antes de pasar al foro y es, si tuvieran ustedes, si pudieran pedirle un deseo al genio de la lámpara mágica o a la Tooth Fairy, porque hay que ser inclusivos, entonces puede ser el genio o la Fairy, ¿qué le pedirían? ¿Qué deseo pudiesen ustedes pedir que resolvería alguno de los problemas que tienen o alguno de los dolores cabezas que tienen al día de hoy? So, ok, sorry. So, as I have the magic stick, so I will use it. So, one of the biggest challenges that we have identified is, obviously, the cost of transit to fill the caches. I know that is something that we have talked in the past about. If we take half the transit in proportion from what the members are using, directly from the members, that would help a lot. Because in our cases, I think it is the same for the other panelists, we have to sustain the cost of everything from the city, and they don't really pay for colocation, for whatever. We have to sustain this cost. So, either, if we can find a solution with a magic stick, it will be this, or if they accept to pay. Thanks. Bueno, en nuestro caso, al ser un país mediterráneo, no tenemos salida al mar, tampoco tenemos acceso a fibras submarinas. Y si le pudiera pedir el deseo a este genio es que tenga una fibra hasta Paraguay. De eso, obviamente, desembocaría en el hecho de que sería mucho más fácil para nosotros contar con proveedores de contenido, CDNs, etcétera, dentro de nuestro punto de intercambio. En el caso nuestro, si fuera así de sencillo, de únicamente pedir el deseo, creo que es fundamental, Ecuador, a pesar de tener fibras submarinas, los costos siguen siendo altos en el tránsito. Yo, por ejemplo, a la conexión que en este caso tendríamos nosotros o la conexión que buscamos nosotros desde hacia Colombia, pues preferiría yo tener un despliegue de un pop como de Google, algo así, y otro de los proveedores, los demás proveedores de contenido con presencia local en Ecuador como tal. Creo que eso no sólo nos ayudaría al punto de intercambio, sino ayudaría como tal al país en general por el desarrollo que esto permitiría. Entonces, creo que ese sería el único deseo. Normalmente el genio de la lámpara da tres deseos. Pero ya pidiendo pops de CDNs y cables submarinos en medio de la tierra, ya, yo creo que eso cuesta como por cuatro. Sí, más de un genio tendría bastantes dificultades en ayudarnos. Bueno, acá tengo algunas notas y la lista es amplia, pero creo que si tuviera que priorizar y elegir sólo uno de los deseos o solventar uno de los retos, sería incluir… Quiero no ser muy directo, pero tengo que decirlo, incluir al incumbente, existen ciertos poderes casi parecidos a los de los genios que han logrado mantenerlo distanciado. Quiero decirlo, siempre en conversaciones, siempre negociando, pero creo que sería en este momento el gran paso, el gran hito y que posiblemente nos ayudaría a que algunos de los otros retos avancen un poco por sí solos. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, empezamos ahí con las preguntas del público, entonces empezamos acá de mi izquierda a la… o no, sí, de mi izquierda a la derecha. Entonces, adelante. Si quieres decir tu nombre y… Dale, Gonzalo Giacchetti por Claro Argentina. Quería hacerle una consulta a la persona que está en IXPI. De nuestra parte formamos parte, por así decirlo, del grupo. Estamos interconectados con IXPI. Es importante para nosotros y para ustedes seguramente también. Pero la consulta puntual es saber si tienen o están pensando, planificando, realizar un peering IPv6. Levantar una sesión MGP IPv6. A ver, mi… Tu pregunta va más por el lado si nosotros hacemos peering dentro del IXPI o si hacemos peering IPv6 contra algún proveedor de contenido. Perdón. Nosotros hoy estamos interconectados con ustedes. Quisiera consultarte si está planificado o tienen pensado realizar lo mismo, pero en IPv6. Podernos intercambiar rutas IPv6. Sí. Actualmente está desplegada la infraestructura. De hecho, consultando en PeeringDB están los datos del route server con sus direcciones IPv6 y cada uno de los participantes que están haciendo peering con IPv6 contra el route server. Entonces, la respuesta sería sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, hola. Felicidades a todos por su participación. Ciertamente el tema de hacer peering o de tener la presencia de un proveedor de contenido como Google o Facebook o cualquiera de ellos, tiene un impacto inmediato en la manera en la que ustedes trabajan y dan servicio a sus abonados, a sus clientes. Pero frente al futuro, frente al tema de Internet de las cosas, ustedes cómo ven o cómo se ven en la función que van a desempeñar, que va a ser mucho más relevante para sus regiones, puesto que se van a consolidar precisamente esas conexiones más predominantemente de forma local. Entonces, la pregunta sería cómo ven este advenimiento del Internet de las cosas y la importancia que los IXPs locales, regionales, pequeños y no pequeños, pues tienen al impacto de sus comunidades que atienden. Considero yo bueno que en realidad el tema de Internet de las cosas, en este momento actualmente se conlleva inclusive muchos desafíos, viene de la mano con el tema de IPv6. Sabemos la trascendencia, que eso en algún determinado momento va a causar el impacto que va a tener, pero no sabemos en realidad, creo yo que todavía es algo incierto el saber en dónde van a estar alojados, cuál va a ser el comportamiento del tráfico que ellos generen. Entonces, sabemos que hay muchas cosas que todavía no están definidas, que considero yo que todavía se las siguen trabajando. Entonces, de los retos que hablábamos hace un momento, considero que ese es uno de los retos, estar dispuestos a adaptarse y saber que jugamos un papel muy importante y que de hecho seremos parte fundamental de lo que se viene y de los requerimientos nuevos que se puede tener. Como tal, en el momento no ha habido una planeación, al menos desde nuestro lado no existe una planeación, no sabemos qué se viene con el tema de Internet de las cosas o qué papel vamos a jugar nosotros como punto de intercambio. Lo que sí está definido, por ejemplo, actualmente es el tema del contenido, que los puntos de intercambio en este momento son parte fundamental para acercar el contenido a los usuarios. Pero respecto al Internet de las cosas, a mí todavía no me queda muy claro el panorama, entonces considero que sería un reto a enfrentar, pero no sé las acciones que tomaríamos o cuál sería el papel en realidad en ese momento. La relevancia sería en la reducción de la latencia. La principal manera de reducir la latencia en las diferentes regiones es a través de IXP. Es por eso que creo que la labor que ustedes realizan es fundamental para el desarrollo del Internet de las cosas. I think you are right in this sense, because if you look at most of the IoT services, they are all performance sensitive in terms of latency, in terms of quality of services. So, let's say that you have a provider of IoT services here in Rosario, it would not be interesting for an end user to have his traffic to send back to Buenos Aires to come back here. So, the role of the exchange in this case is essential to make sure that the local traffic stays local. So, I can see more and more the relevance of the Internet Exchange Point facilities in the context of wide deployment of IoT services and infrastructure. Sure. Y agrego que, bueno, en efecto, la latencia, pero igual el ancho de banda también sigue siendo un tema. En nuestro caso, en el caso de Costa Rica, a pesar de que tenemos bastante buena conectividad internacional, el modelo que seguimos en el IXP pone muy poca restricción en el ancho de banda al que pueden disponer. Entonces, en el IXP pone a la referencia a los participantes. Entonces, en la medida en la que este Internet de las cosas crezca, llegue a ser el Internet del todo, esperamos tener ese papel preponderante donde podamos ver el tráfico incrementarse con poca latencia. Y también de una forma reliable, de la que los usuarios puedan depender, o sea, que no dependamos, o sea, que no se vuelva el IXP un cuello de botella o un obstáculo de alguna forma. Creo que va a ser importante y parte también del reto que mencionaba, que tenemos que mantenernos actualizados para que no lleguemos a ser un pequeño problema para el Internet, para la comunidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Frediani. Yo quería saber de algún de ustedes si tuvieron alguna dificultad en el inicio o incluso después de establecidos en los Internet Exchanges con relación al órgano regulador del gobierno, o de las empresas, o de las grandes empresas de telecomunicaciones, o de las empresas como una oportunidad de negocio, de transportar los clientes para los Internet Exchanges. Y ahí, caso haya tenido alguna dificultad, alguna resistencia, se podrían decir alguna cosa a respecto que podría ayudar otros Internet Exchanges nacionais o regionales a surgirem aquí en la región. En el caso de Paraguay, nosotros no tuvimos ese tipo de inconvenientes. El ente regulador trató de inmiscuirse lo menos posible, digamos, en los asuntos, que en este caso era de intereses nacionales, entonces, básicamente no tuvimos ese tipo de dificultades en Paraguay. ¿Las grandes empresas de telecomunicaciones? Para serte sincero, la participación de las grandes empresas fue muy colaborativa. No hubo ningún pero, ninguna restricción que ellos hayan puesto o alguna condición que hayan puesto para conectarse al punto de intercambio de tráfico. En ese sentido, la experiencia que tuvimos fue muy buena y hasta ahora por lo menos encontramos en todos los proveedores mucha colaboración. Complementando, en nuestro caso en realidad también el ente regulador y el gobierno tuvieron una participación más bien muy favorable. Apoyaron el proyecto, se acercaron, lo miraron, por decirlo así, pero no intervinieron, dejaron que el proyecto avanzara. Nuestro modelo es un modelo donde los miembros son en esencia los que dirigen, los que manejan los hilos del punto de intercambio. Las decisiones respecto a tecnologías, incluso hasta temas de equipamiento se llevan hacia ellos, entonces esa experiencia fue muy buena. Sí, el problema que va en parte con mi deseo al genio, en el caso del incumbente, que probablemente creo que no me equivoco al decir que es el operador de internet más grande, ha tenido esta resistencia a participar. Creo que tristemente tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer más de lo que ya hacemos, constantemente conversamos con ellos, les extendemos invitaciones y tenemos la puerta abierta para que ellos nos acompañen. Sin embargo, a la final hay un tema de decisión por parte de ellos que cuando estén listos, esperamos que sea pronto, simplemente decidan a unirse. Y importante que a otros operadores que tal vez no tienen, tal vez individualmente no tienen el volumen del incumbente, al darnos ellos su apoyo, el proyecto continuó. Entonces, creo que tal vez eso es lo más rescatable, no nos detuvimos, no dejamos que el proyecto decayera sólo por esa situación, sino que tomamos lo que teníamos y continuamos adelante. En nuestro caso, no tenemos ningún problema con la regulación de 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 la regulación. Y decidís decidimos que la regulación de la regulación de suficientemente del dijo Ixp para que la regulación de 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 la regulación. Pero en nuestro caso, necesito decir que tenemos una gran operación de la regulación de la regulaciónговla, So, it has been very difficult to convince him to come to the exchange and to peer with the smaller guys because they feel that they are helping their competitors. So, we are trying to continue to talk with them, to convince them it is in the best interest of the internet community in their interest as well to collaborate despite the competition. You know, in a logic where the competition, despite we are competitors, we can find common ground to cooperate for the good of the local internet infrastructure. Gracias. Carmen Deniz, de la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Bueno, tal vez ya mucho de lo que ya compartieron ustedes, tal vez igual ya lo estuvieron respondiendo, pero realmente me queda una… gustaría que me pudieran compartir a modo de consejo. Sé que han pasado errores, han tenido tal vez hasta malos entendidos con los miembros del IXP y todo esto obviamente ha dado una gran experiencia. ¿Qué pudieran ustedes compartir a modo de consejo a estos nuevos IXP que van brotando en los diferentes países, por favor? Puede ser en lo técnico, puede ser en las políticas, puede ser en lo humano, en sus retos de continuidad, en lo que ustedes consideren. Gracias. Desde mi punto de vista es… son dos palabras y básicamente es hacerlo simple. Mientras más complicado o más enrejado sean las políticas, el esquema de gobernanza, la forma de conectarse, condiciones, restricciones, etc. Creo que dificulta un poco más iniciar o empezar un punto de intercambio. Estoy de acuerdo igual, comparto en realidad. Muchas de las veces es difícil ponerse de acuerdo entre dos personas, entonces cuando tratas de unir a más de dos personas es mucho más complicado. Entonces, para nosotros qué nos ayudó y qué creo que sirve en realidad es hacerles ver el objetivo en común, el bien que van a compartir. Porque si uno se pone a analizar los contras que pueden tener, pues todo el mundo sale desesperado porque más encuentran rivalidades que consenso. Entonces, los proveedores de internet como tal, entre ellos localmente muchas de las veces se ven como competencia. En el punto de intercambio no, o sea, el punto de intercambio es el punto donde se acaba la rivalidad y se consigue un beneficio que es general para todos. Entonces, creo yo que esa es una de las recomendaciones, hacer que sientan que van a percibir un beneficio en general y que dejan de ser rivales en el momento que están en el punto de intercambio. Agrego un detalle, o desde mi punto de vista, la comunidad de internet, y creo que mucha está aquí de alguna forma representada, es un excelente recurso. Estoy seguro de que los compañeros que estamos acá y muchos otros IXPs de la región, que algunos están representados, vamos a estar en toda la anuencia, espero que hagan que sí, de darles de una forma más directa, presencial, telefónico, videoconferencia, nuestras experiencias, nuestros consejos, en nuestro caso aprovechamos muchísimo los consejos de otros que ya habían pasado por este camino. Entonces, creo que es importante o al menos muy útil saber que no tienes que reinventar, sino que puedes ir a las experiencias de los otros y ver qué ha funcionado o qué no. Entonces, como te digo, estoy seguro de que acá puedes encontrar no solo a nosotros cuatro, sino muchos más que te pueden apoyar en ese proyecto. I would like to add that the trust is key in those kind of things. You know, you can take a few days to do the technical implementation of the IX, buying equipments to the configuration, etc., etc., but usually it takes time to build trust between the community, between the ISPs, and this trust needs to appear in the policies, in the governance structure. So, sometimes it will take time to build this trust within your community. And I would like to add also the value of being part of a bigger group, like the Association of Internet Exchangement in the LAC region. So, feel free to send your questions about the project to the, there was a public mailing list. So, you will have 100 people willing to help who have been there and who are willing to share experiences to avoid word block or pitfalls. Muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero como hay dos personas ahí y tienen un rato paradas, pero si pueden hacer la pregunta y alguno de ustedes contestar para hacerla rápido, entonces vamos de este lado y luego vamos de este otro lado. Bueno, la pregunta la formulan desde el chat. Alexis Santelis, de Venezuela, pregunta al panel. ¿A qué atribuyen la resistencia o mora en la implementación de puntos de intercambio de tráfico IPX por parte de algunos operadores? ¿Creen que sea solo un tema de costos o poco interés de los tomadores de decisiones a favor de los usuarios finales? ¿Quién quisiera contestarla? Oh, esa está dura. Max. It's deepened. Usually, if you put yourself in the shoes of the bigger operators, the dominant operators, or the incumbent, as Glenn has mentioned, they feel that when they get together with the smaller ISPs, they are going to help them grow. So, that might be one of the issues, at least in our case, what we have observed. You know, the biggest ISPs tend to be reluctant about joining the exchange because they feel that they are going to help the smaller ISPs, which in many cases are actual customers, they are already providing transit to those. So, why am I going to appear with them? Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias. 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 proveedores, como dice el compañero brasileño hace rato, los grandes competidores, no les preocupan muchas veces las zonas rurales y nosotros como ISP vamos a atenderles. ¿Cómo poder apoyarnos de ustedes con su experiencia para que a través de una asociación o de la asociación podamos tener nosotros recursos para poder armar estos centros de IXP, para poder atender precisamente esas comunidades y no solamente tener uno en el país, tenemos uno en Querétaro ya afortunadamente, gracias a Dios, pero hacen falta muchos más en las ciudades. La pregunta es, ¿podemos contar con su apoyo, con sus experiencias de intercambio para que no se malinterpreten las cosas? Porque muchas veces sale el dark side y por ahí andan cobrando tarifas y andan haciendo otras cosas para que sea realmente neutral y que podamos tener esas experiencias que ustedes ya tienen. Y también nos vamos a afiliar a esa cámara, seguramente debe haber ahí congresos igual, pero de primera mano ya tengo los correos de todos, ya los apunté. ¿Pudiéramos acercarnos con ustedes para tener asesoría y coaching en esto? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que para nosotros es grato compartir las experiencias que hemos tenido. Además, a través nuestro, igual con la asociación de LAGI-X, tranquilamente podríamos darles el apoyo a través de la asociación y poner en contacto con quiénes son los más representativos y quiénes pueden apoyar al proyecto que ustedes se están planteando. Justo ahora tuvimos, el día de ayer tuvimos la reunión de los miembros de LAGI-X y ese es uno de los objetivos, poder brindar el apoyo a nuevos puntos de intercambio que se van a seguir creando, porque esto no es que ya se va a dejar de crecer, o sea, al contrario, la comunidad y la asociación de los puntos de intercambio de tráfico está dispuesta a brindar el apoyo. Igual a través de nosotros, si es que hace falta, encantado, estamos para poderles apoyar en lo que sea a nuestro alcance. Muchas gracias. Tienes tres segundos para hacer la pregunta. Muy bien, Carlos Murillo de Bolivia. Nosotros estamos intentando realizar un IXP, precisamente las experiencias que nos han aportado ahora nos parecen muy útiles y puntualmente para el compañero de Paraguay. Si la universidad está centrándose en darles el cobijo, ¿esto implica también que, como una entidad pública educativa, corren a cuenta del mantenimiento y el soporte técnico con su personal de planta para las incidencias que tenga la infraestructura de red del IXP que montaron? Así mismo. Ahora mismo tenemos mucho apoyo de parte de la universidad en cuanto a los costos de mantenimiento y eso, por un lado, es grato para el IXP porque se está salvando de un costo que ahora mismo no puede pagar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. Creo que fue una plática bastante interesante. Aprendimos mucho. Nos llevamos algunos deseos, que no sé si podemos cumplir algunos. Pero, bueno, esperamos que las cosas se mejoren en el futuro y tengamos más puntos de intercambio de tráfico, facilidades neutras, fibra barata y que ojalá Paraguay tenga mar pronto también. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, ya creo que el oncho debe estar servido. Y bueno, continuamos después del oncho. Un aplauso para nuestros panelistas. Antes de que salga, quería hacer...